Documentar fotográficamente los oficios del Centro Histórico es una labor a la que se abocó el fotoperiodista Miguel Ángel Román y ha logrado compilar a la mayoría de sus oficios en unas interesantes series fotográficas que ahora se exhiben en la Gran Plaza. La esencia de los diversos trabajadores en sus jornadas de labores es lo que se puede apreciar en esta muestra, en la cual el reportero gráfico logra captar cerca de 50 empleos diversos. Lo que la hace atractiva es el motivo de la gráfica misma, los diversos trabajos que aún perduran en el Centro Histórico, desde la menudera o el peluquero hasta el cartero, el nevero o el cari. Por iniciativa propia de Miguel Ángel Román, trata de atestiguar a través de su cámara los diversos oficios que siguen vigentes en esta sección del puerto, capta la imagen y los plasma en fotografías para la posteridad. Oficios del Centro Histórico está localizada en la entrada de los Sinépolis y permanecerá abierta hasta el primero de abril.